Todo sigue subiendo y somos el cuarto país con más inflación en América Latina. Acá les cuento qué es lo que está pasando y por qué la inflación estaría a punto de empezar a ceder en marzo. La inflación anual en febrero fue de 13,28%, la más alta desde 1999. En especial por las subidas que se dan empezando el año, los alimentos, las bebidas, las matrículas educativas, los útiles escolares y otros. En Colombia ya cumplimos ocho meses consecutivos por encima del 10% y la subida general se está registrando desde hace 27 meses consecutivos. Es decir, la vida está más cara, el costo promedio de vida de los hogares colombianos está más costoso. Colombia ocupa el cuarto lugar con más inflación en América Latina después de Cuba, Venezuela y Argentina, que es la más alta, están en el 98%. Pero ojo a esta noticia porque el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, dice que la inflación ya tocó techo. Y marzo es un mes clave para comenzar a ver un menor ritmo en los precios. Pues lo que se ha visto es una reducción anual de la inflación de los alimentos, es decir, se están desacelerando. Dicen los analistas que desde marzo se comenzaría a ver esta tendencia a la baja, pero se haría muchísimo más evidente hacia mitad de año. Para mucho más, Semana.com.